Hola, hoy vamos a ver cómo sacar chip del Samsung Galaxy A54 5G. Para sacar una tarjeta SIM, tenemos que bloquear el teléfono. Encontré la bandeja. Abrirla con el uso de llave extractora, o si alguien no tiene una llave extractora de ese tipo, puede usar la punta de un clip. Pues presionamos ligeramente ese orificio pequeño de la bandeja. Para sacarla. Aquí tenemos la tarjeta SIM. Insertamos de nuevo la bandeja vacía. Desbloqueamos y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. Gracias. 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 Gracias.